Chiqui Tapia tiene enemigos muy marcados, Verón, Fazi y otros tantos más. Pero también el Chiqui tiene a sus hijos predilectos, a los que los tienen comiendo de su mano. Y vos me vas a decir, Rier y Boca no son los más beneficiados. Pueden ser, ambos han sido beneficiados toda la vida. Pero hoy vamos a hablar de los verdaderos beneficiados. Equipos que en otra época no tendrían ni 25 centavos. Y hoy, gracias a la gestión de Claudio Tapia, son equipos que comen en la mesa grande el fútbol argentino. Son equipos que son rescatados de deudas astronómicas. O son equipos de la D jugando en la máxima categoría en la liga que él llama la de los campeones del mundo. Vení que te voy a mostrar los equipos mimados de la AFA de Tapia. Gonzalo Belloso agarró Rosario Central con números rojos. Luego de una pésima gestión en la cual la cara visible fue Carloni. El DT Carlos Tevez llegó por recomendación del Chiqui. Y lo primero que hizo Belloso fue darle una patada en ya saben dónde. Llamó a Miguel Ángel Ruso. Trajo jugadores como Malcorra, Campas, Facundo Mayo y otros tantos nombres rutilantes. Por no decir que estuvo a una bala de llegar Di María a Rosario Central. Pero no se dio la llegada del Fideo. Pero al que había gestionado todo fue Claudio Tapia. Y vos vas a decir ¿qué tiene que ver eso? Hay muchos presidentes que han incidido en clubes y han ayudado. El tema es que en esta época es donde más clubes están endeudados. Con números rojos, inhibidos y en muchas ocasiones tienen que llamar a concurso de acreedores. O como en el caso de San Lorenzo, necesita de financiistas externos para pagarle el contrato a un solo jugador. En este caso, Iker Muniain. Pero en Rosario Central la cosa fue totalmente diferente. Ya que Claudio, el Chiqui Tapia, junto a Pablo Tobillino y a Sergio Massa, fueron fundamentales para que el canalla no caiga en concurso de acreedores. No se vaya a la B. Y hasta campeone el mismo año. Una cosa insólita. Y no es algo que me estoy inventando yo. Lo dijo el mismo presidente. Estamos prácticamente fundidos. Todos los asesores decían que convoquemos al club, que vayamos a una convocatoria. Y fue Chiqui Tapia, con su poder político, y un amigo mío, Pablo Tobillino, que nos hizo una estructura de un desendeudamiento que si no hubiera sido por ellos y por el ministro Massa, que nos ayudó a pagar inhibiciones, seis inhibiciones que teníamos FIFA, no hubiera sido posible. Ellos nos dieron una mano muy grande para arrancar. Podemos ver que Chiqui Tapia adoptó alguna de las estrategias de Grondona. Y la primera vez que se blanqueó esto fue con Rosario Central. En el grondonismo tuvimos muchos ejemplos como Independiente. Pero es la primera vez que en la era de Tapia escuchamos de primera mano que a un club lo salvó el primer ministro, el tesorero y el presidente de la AFA. Yo sé lo que muchos van a decir. Este año a Almirante Brown no lo están ayudando. Pero gente, no se dejen engañar. Maxi Levy es uno de los dirigentes con más peso en AFA de toda la primera nacional. Y después de las últimas elecciones, quedó como mano derecha de Pablo Tobillino, el tesorero de la AFA. Y es que el año pasado, por un conflicto de intereses, no se dio el ascenso de la fragata. Ya que tuvo que medirse ante Deportivo Riestra, otro equipo que cae bastante simpático en el seno íntimo de Tapia. Pero ahora, después de esta temporada que yo la denomino como la transitoria, lo más probable, y si quieren, pueden sacarle captura. Almirante Brown es un serio candidato al ascenso el año que viene. Se refuerce o no se refuerce. Ya que este patrón es algo que viene sucediendo bastante seguido. Almirante Brown pelea arriba. Una temporada no consigue el ascenso. La siguiente pelea a los últimos puestos. Y la siguiente vuelve a ser nuevamente candidato al título. Y esto es para dejar un año tranquilo y que fluya el agua y que nadie levante sospechas. Aunque Maxi Levy en Twitter no se cansa de vender humo y ser un tuitero más. Pero la fragata, créanme o no, el año que viene, peleará el ascenso a primera. A mi forma de ver, desperdicio una gran oportunidad este año, donde hay serias chances de que el Chiqui decrete alrededor de dos o tres descensos de manera directa a la primera división del fútbol argentino. Y con esto también quiero agregar dos equipos más del poder, como son Riestra e Independiente Rivadavia. El equipo de Stinfale y el equipo de Vila. Está más que claro que las sociedades anónimas han llegado al fútbol argentino de manera camuflada. Ya que en una tenemos al dueño de América TV y al otro de la bebida energizante Speed. El tema es que no quieren que se metan empresarios de lo que denominan la contra. Este que vemos de fondo es Matías Tapia, hijo de Claudio Chiqui Tapia. En el plantel hay otro pariente, Iván Tapia. Y en el nombre del estadio es Claudio Chiqui Tapia. Más que un club llegaría a decir que es un aguantadero de vago. Y es que Barraca Central, hoy por hoy, para trazar el paralelismo lógico, es el arsenal de Grondona. Pero Alejandro Fabri lo dijo bien en un documental en el canal de AZZ. Es descarado lo de Tapia, ya que hizo lo que Grondona en 40 años, en 6. Cuando hablamos de Barraca Central, hablamos de un histórico. Sí, de la C. Hoy se encuentra en primera, estable, llegando a fases finales de la Copa de la Liga. Y no queda ningún tipo de dudas cuál es el siguiente objetivo de Claudio Chiqui Tapia con su franquicia favorita, clasificar una Copa Internacional. Y no es casualidad que uno de los equipos que peor vende, peor incorpora y peores ingresos tiene, esté haciendo un estadio, claramente con el nombre de Claudio Fabián Chiqui Tapia. Un equipo rodeado de polémicas, en el cual llegó a primera división luego a ser uno de los mayores robos a mano armada de la historia. El guapo de Barracas ascendió de la mano del robo de Paoli, robando a diestra y siniestra. También, en su llegada a primera división, a pesar de tramos de buen fútbol, más que nada con Orfilo, con Berti, ha robado de manera descarada el robo más mediático. Y creo que el menos robo fue contra Independiente, en el cual Tevez ofendió de una manera estrepitosa. Pero la verdad es que Barracas roba siempre que puede. Y hay algo que sucede que muchos lo habrán notado. Barracas es, junto a Deportivo Riestra capaz, los únicos dos equipos de primera edición que han jugado de prestado. Y qué casualidad los equipos donde jugaron, ¿no? Barracas hace local o en la cancha de Huracán, equipo de Garzón, mano derecha de Tapia, o en Deportivo Riestra, Stinfale, amigo, cercano de Tapia, en su SAT Deportivo Riestra. Está más que claro cómo son las cosas. Quieran o no, Barracas se va a quedar hasta el final del mandato de Claudio Chiquitapia. Y te podés dar cuenta, si el guapo suma a tres, cuando el árbitro es Dóbalo, Ceballos, hasta llegaría a decir Merlos o Penel. Por no decir en pocas palabras que casi toda la nómina de árbitros está comprada a favor de Barracas. Pero Dóbalo, Ceballos y Merlos son los hijos predilectos del guapo, que actualmente se encuentra en el último puesto de la liga profesional. Pero les adelanto un spoiler, se anularán los descensos, porque peligra otro hijo pródigo de Pablo Tobillino, Central Córdoba de Santiago del Estero. La primera edición del fútbol argentino se llenó de SATs encubierta, Central Córdoba, Barracas, Independiente Rivadavia, Talleres, pero bueno, no a la SAT el club desde los socios, pero ahora lo manejan los mafiosos. Veremos cómo termina toda esta historia, pero lo que hoy nos compete es que Barracas Central es el equipo más beneficiado por ser el hijo mimado de Claudio Chiquitapia. ¡Gracias!